¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Estamos jugando? ¿Estoy creyendo? ¿Estoy grabando? ¿Ayudándome? Nada, estoy grabando ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien La grabé, ya no continué Ahorita le continué La dimensión de ayer Va llegando por acá Esta es la que me ha estado apoyando Nuestro equipo Nuestro equipo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? El próximo estudio Profesional La Monquipro A ver qué hay afuera La verdad no sé ni dónde estamos Nunca había venido por aquí El carro Que hay solo La iba abandonada Pero bueno Todo medio ¿Está bien? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo?